Intensos operativos de tránsito se adelantaron en la ciudad este fin de semana para contrarrestar la piratería en el transporte local. Así lo ha explicado la directora de tránsito Amparo Pérez. Tuvimos 78 comparendos, 21 vehículos inmovilizados, un lesionado, un accidente. En lo que va corrido del año tenemos en promedio 6 mil comparendos. El puntaje mayor es por alcoholemia y controla el transporte ilegal. La funcionaria hizo un especial llamado a los padres de familia a tener cuidado con los menores de edad, toda vez que los índices de accidentalidad reportan la presencia de niños y niñas involucrados en los mismos. El mensaje para ellos es que están lesionando el transporte ilegal, que la moto se compra para uso propio, para un servicio particular. El llamado es a que hay muchas, y estamos buscando la manera de darle salida al conflicto que tenemos o la problemática que tenemos con el transporte público. Entonces el llamado es a no ejercer el transporte ilegal porque es lesivo para las empresas de transporte público. Los operativos continuarán en aplicación al decreto 249 que restringe el tránsito de motocicletas especialmente en el centro de la ciudad y en horario nocturno.